Bien, ya estamos con Tomás Quintín Palma, el payaso de la gente. Buenas tardes, hola Bimbi, Male, Daniel, ¿cómo están? Bien, Quintín. Gracias, gracias, gracias. Quintín. Qué alegría escucharte, leerte, verte. Son aplausos grabados. Pijudos. Los que salieron recién. Ponele un poquito más que levanta. Ponele más que le gustó. Levanta, levanta. Ahí está. Hoy tenemos que hay de bueno en lo malo. A esta altura ya podemos hablar de un clásico. No, no es un clásico todavía. Le hiciste dos veces. O una. Hoy vamos a ir... Sí, es verdad. No, tres. Un clásico. A ver, hace un preview. Pero tiene como el sonido de la milanesa, ¿no? ¿Cuál es el sonido de la milanesa? Frito eso, eso cae mal. Mirá, esa del horno es lo que planteas vos. Sí, que es más... Ese. Hoy vamos a ir con la ignorancia. Bueno. Bueno. Cuando digo que vamos a ir con la ignorancia, vamos a ir a fondo. Sí. Está el hueso de la ignorancia y lo vamos a tocar. Sí. Y lo vamos a tratar. Ya tenemos la ignorancia como un adjetivo. Sería lo bueno en la ignorancia. Lo bueno de la ignorancia, ¿no? Exactamente. Lo bueno en lo malo. Es la columna de Tomás Quintín Palma. Todavía no es tan clásico porque si hubiera sido un clásico, eso no sé. No, había que explicarlo. Exacto. Pero hay que explicarlo. El adjetivo ya está mal puesto de entrada en nuestro inconsciente colectivo. Cometer el error de insultar diciendo ignorante. Cuando uno le dice a otro ignorante, lo está tratando mal. Esta es una idea equivocada que tenemos como sociedad que hoy vamos a tratar en este método. Vamos a convertir la ignorancia como una oruga. Vamos a dejar pasar que dijiste método. No, él está haciendo un método. No, es un método. ¿Sabes cuánto roban? Está bien. Es un método. Como una oruga se convierte en mariposa. Con la ignorancia vamos a ver hoy cómo un insulto se puede convertir en un halago, en una bendición. De larva a algo bonito. Bien. Perdón mi ignorancia. Es algo que se dice mucho cuando uno se ataja para no ser agredido. Viste que antes de preguntar a una huevada, a uno le agarra como miedo. Bueno, Bimbo, te cuento algo que está pasando. ¿Qué es como que están haciendo? No, ya sé lo que te estoy diciendo. ¿Dibujitos? Sí. No, no, no. Estoy tomando apuntes porque es mi nueva manera de hacer radio, que tomo apuntes como en la facultad de lo que dicen los columnistas. Porque a ella le gusta aprender al final la lección. Danila hoy está Chinchu. Es un estado que estamos validando acá. Vos quédate acá conmigo, Quintín, porque Danila tiene derecho y Malena es petiza. Bueno, pero para la concentración, menta y limón. ¿Por qué? De menta y limón. Son métodos para estar concentrados. Dale. Estábamos con esto que cuando no nos gusta ser ignorantes y entonces pedimos perdón, ¿no? Y hacemos una pregunta que por ahí puede ser como pava, ponerle, no sé, el arroz. ¿Le pongo agua hervida primero o lo mando todo junto? Uno lo pregunta como con miedo y eso habilita a esa otra persona a que te dé cátedra de una tontería. Ah, qué feo que es. Bienvenido a ser mujer, Quintín. Bienvenido a ser mujer, Quintín, que es eso. Te dan cátedras de tonterías. Pero la frase que era, disculpá mi ignorancia, es linda frase. Es muy lindo porque a un inútil uno lo pone en un lugar de sabio. Gracias a esto que uno dice, mirá, perdón mi ignorancia, a un boludo que no sabe nada, lo pones allá arriba y el otro te empieza así, yo te explico, mirá. Es una gran estrategia para hacer sentir bien al otro y después... Muy bueno. Sí, sí, porque el otro lo que te dice, mirá, un fernet, son dos deditos, tres hielitos y vos, ignorante, lo mirás maravillado. Y el tipo, que no sé, era Juan de la Matanza, se transforma en Newton. Y ese es un poder de la ignorancia, elevar a un sujeto vulgar que se convierte en un genio en cuestión de minutos. Solo por algo que vos no sabías. Pasa mucho con el offside esto, con el fuera de juego, que es algo en el fútbol que es que la pelota no tiene... Sí, 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 sabemos lo que es. Bueno, el offside se ha usado mucho para convertir idiotas en genios. ¿Es offside o es orzai? ¿O son cosas distintas? No, son dos cosas distintas. Orzai es una manera de decirle al offside cuando estás puteando en caliente. Es lo mismo, entonces. Sí, sí, es estar fuera de juego. Orzai es offside. Claro, y es una revista. Bueno, y es la revista del señor Casciari. Pero quiero decir, es un... Bueno, porque tenemos... Disculpame ignorancia, Tomás, pero... Yo no lo sé explicar muy bien al offside. Es la posición adelantada, chiqui. Marín no juega al fútbol. ¿Qué es? Juega al fútbol yo. Que cuando parte la pelota tienen que estar atrás de la línea de... Exactamente. Lo sabés muy bien. Qué lindo... Qué lindo... Bueno, leo algo que tengo acá. Dale. Qué lindo va a ser el mundo cuando te pregunten a vos con cinco años qué querés hacer cuando seas grande. Y con orgullo levantes el pecho y digas, quiero ser un terrible ignorante. Qué lindo. Occidentalmente no garpa, orientalmente es como... Es posibilidad de aprender. Exactamente. Es un estado de bobera. Es un estado para andar más liviano. Se diría papar moscas. Papar es un viejo verbo que ya no se usa tanto, que es masticar algo blando. Como si fuera una gelatina. Ay, no sabía esto. No sabía esto. Yo tampoco. Pensé que papar era como... Como mapa de ideas, hace todo. Tendrías que ver Virginia lo que hace, Malenita. Esto para la gente que decía que no era un método. Debe estar escribiendo un guión la sucia, por eso está anotando todo. No, 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 no. Estoy anotando el método de Quintín. La maldición del conocimiento. Y hago comillitas. Sí, sí, sí. Porque es un problema que tienen los que dicen que no son ignorantes, que tienen como algo que se llama experiencia, ¿no? Ponele, vos tenés que pagarle algo a una contadora, a una recategorización. Capaz estás una semana en no hacerlo. En tu cabeza ocupa tiempo, ocupa tiempo, ocupa tiempo. Después cuando lo haces, son cinco minutos. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estuvo tanto tiempo esto en mi cabeza? Y ahora ya está. Si cuando lo hice, se hizo alto. Y ahí ves vos, que creés controlar las cosas, no sabés hacer nada. Que tu experiencia es una cagada. Eh, sí. No vemos con claridad el camino con mucha información. Cargado de data, uno queda parado. ¿Les ha pasado? ¿Cómo parado? Cargado de data, uno queda parado. Y a veces sí, te cargas de data y queda parado. El exceso nubla la vista. ¿No les ha pasado que por ahí ven una persona que... No les... Ay, cómo se te ha escapado, este no les ha pasado. Coincide con Astromostra. Exacto, es un tema que venimos tratando en el programa de hoy. Que el exceso de información y estímulos te deja chinchu. La rosqueta. Claro. El exceso de la rosqueta. ¿Vieron que por ahí vos ves una persona que está parada en la calle sin moverse durante un rato largo? Sí. Un bocoto. Un turista. Bueno, tiene muchos... Tiene muchos pensamientos en la cabeza y no puede decidir. Claro, está colgado. O sea, hablamos en términos de tecnología también. Quiero decir, no colgado de porro, sino de... Estás tirando solo la cabeza y el cuerpo una papa vieja. Se me colgó la compuesto, ¿entendés? Ay, qué linda que es la ignorancia. Sí. Bueno, tampoco diga así porque esto después lo recorta. De otros lugares si quedamos pegados a este concepto. Imagínense una persona hoy que no conoce a los Beatles, que no sabe quiénes son John Lennon, que no saben quiénes leen Harrison, y está sentadito en un lugar y se le acerca y le dice, mirá, tenés este vinilo, tenés este disco, se llaman los Beatles, y el tipo por primera vez va a escuchar eso. Y va a... Los niños. Los niños. O un cuarentón que no llegó a los Beatles nunca. No, es un pelotudo. ¿Dónde estaba viviendo? No, ese cuarentón no. Es imposible, es imposible. Pero a mí me pasa mucho cuando las series, cuando alguien me dice, no, vi tal serie que es mi serie favorita de todos los tiempos. Qué suerte, qué suerte. Y digo, qué suerte que tenés lo que vas a ver ahora. Pasa con el vientito en la cara. No, porque tu serie favorita a mí no me da ganas de verla. No, pero... Bueno, pero ella está... Pero yo te digo cuando... No, no, es una tensión por cualquier cosa. Tensión por cualquier cosa, y sí, eso sí. Porque sí, quisiera que me digas una que de verdad quiero ver y la que te gusta. Yo no pude con esa. Te digo, cuando viene alguien y te dice que no vio una serie que a vos te gusta mucho, te da envidia. Por ahí hay alcoyana, alcoyana, no como nosotras mismo que nunca coincidimos en la serie. Bueno... En otras cosas coincidimos. Sí, sí. Entonces, ahí vemos la palabra aprendizaje pegada a la palabra ignorancia. El tipo, si sabe todo, no se va a permitir que le entre un dato nuevo, que haya innovación, que se mueva. Si vos ya sabés todo, no te vas a mover y te vas a quedar siempre quieto en el mismo sitio. Está... Es muy correcto lo que decís. Quintín, ¿sabes de quién es buena amiga la ignorancia? De quién, bimbi. La mala ignorancia. Desarrolle. Yo soy así. Ahí está. Ahí está, stand driver. Cortina, stand driver para bimbo. Adelante. El yo soy así. Que es la mala ignorancia. Que es la que no quiere... Claro, es la tapa puesta. Es el tapar sin espacio. También es... Yo soy una persona que... Sí, ya está. No voy a evolucionar para ningún lado. Yo soy así. Eso. Moriré en esta ignorancia. Esa es la parte mala de la ignorancia. Pero la buena, todavía no la termino de entender, Quintín. No, bueno. La abuela, la abuela... La abuela es una ignorante de mierda. No, no digas así. Un beso a mi abuela. ¿Qué te pego una puteada en esta columna? No, y aparte cuando estamos diciendo que no es un insulto. Pero estamos diciendo que decirle a otro ignorante es un halago. Es un halago. Esta es la hipótesis a la que querés llegar. Sí, ¿por qué? Porque está abierta la capacidad de asombro. Ah. De que entre un datín nuevo. Pero no todo el ignorante tiene espacio. Hay gente que es ignorante por como esto que decíamos recién del principio del programa, el bailarín que no es Julio Boca. Maximiliano Guerra. Maximiliano Guerra. Es un tipo con herramientas. Más o menos. Esa ignorancia que tiene. Es una persona que aprendió a bailar. Bueno, pero tiene herramientas para charlar con alguien y que le explique a qué hace referencia al lenguaje inclusivo. Hay una ignorancia que es necia. Sí, bueno, pero por ahí, no sé, Maximiliano Guerra tiene, ponele, un uso de la mini Pimer. Claro. Que otro no tiene. Claro. Y ahí vemos que no todos ignoramos las mismas cosas. Esto es lo que te quería plantear, Quintín. Cuando se habla de que alguien es muy ignorante en un área, no se le está atribuyendo al mismo tiempo, y en este sentido me subo a tu hipótesis, al mismo tiempo que sabe mucho de otro tema. Me encanta. Totalmente. Y aparte... Un aplauso para Danila. Gracias. Decir que... Ignorar es decir sé que no sé. Claro. Pero sabés que no sabés de ese tema, porque te das cuenta lo que es saber de otro. Totalmente. Hay una frase que es esta, que es como... ¿A quién se la escuché? A Larry David creo que era, que es... También lo dijo acá la señora Bartuccelli una vez, que hablábamos de cómo... ¿Qué hago si siento que no actuó bien? Y dijo, si sentís que no actuás bien, es que seguramente tenés esperanzas de que vas a actuar bien. Porque el ignorante, o el bruto, o el imbécil, en general no dicen, soy un ignorante, soy un bruto, soy un imbécil. Porque hasta ahí los signos... Y quienes lo dicen, es como decís vos, Dani, es porque saben lo que es saber, es que saben lo que es no saber. Tomá, Darío Standriver. No estuvo tan bien pronunciado el apellido. No, está muy bien. No, perfecto, Standriver, ¿cómo es? Standriver. No, estás pronunciándolo mal. La ignorancia... Yo como judía lo pronuncio perfecto. A ver, Standriver. Muy bien. Muy bien. Entonces logramos un discurso colectivo recién, que es la ignorancia puede ser una virtud en la educación. Para ser educado necesitamos tener ese lugar, porque si no, no nos entraría nada. Claro. Si el tipo ya se sienta sabiendo todo. Claro, que es lo que decía Bertuccio, para que no siempre me olvido y me quiero a ver si alguna vez alguien lo puede recordar y tenerlo como parte de la conversación. El síndrome de Dunning-Kruger es... ¿Vos lo conocés, este síndrome, Kinchin? Lo podemos googlear. Es el de las personas que creen que hacen algo muy bien y son las peores. Es una persona, claro, que cree que... Que lo hacen muy mal, pero creen que realmente... Cree que es el mejor. Perfecto. Nuestros enemigos hoy en esta columna. Sí, exactamente. Porque es la antítesis de lo que estamos planteando. Sí. Preguntas para que veamos que todos somos ignorantes y que está buenísimo. Male, ¿quién es hoy el nuevo técnico de Newell's? Jorge Pintos. El mono Burgos. Dani, para que veamos que todos somos ignorantes y no pasa nada. ¿Cuántas calorías tiene la yema de huevo hervida? 50 calorías. Ay, casi, 55. Sí, muchísimo de todos los temas. Bimbo. Bimbo. Sí, estoy acá. Mira, ¿qué fue de la vida de la actriz Millie Stegman? Millie Stegman. ¡Uh, la aclaró muchísimo! La verdad... Podés decir, no sé, que ella no puede decir, no sé. Creo que se dedicó a la religión o algo así. ¡Ay, qué bien, Bimbo! ¿Sí? Sí. ¡Qué hija es! Mirá vos. Bellísima, Millie Stegman. Mirá vos. Vos sabés que hace 15 años recibe un llamado de Dios. Me lo esperaba que era de Dios. No, nadie espera nunca. La mímica de teléfono. Es que ella cortó, cuando deja la tele, ella dice, me quedo 5 putadoras sin internet, sin redes sociales, sin nada. Y yo ahí me digo, ¿entonces cómo recibe el llamado de Dios? Y ella dice, tengo solo el teléfono fijo. Dice ella. Entonces digo, se comunicó por ahí. Se comunicó por ahí. Y a partir de ahora, hace 15 años que está entregada a... A Jesus. A Jesus. ¿En dónde? A Jesus. Conexión... Directa. Directa. ¿Y eso hace? Sí. Hay... Pasó muchas veces con los famosos que en un momento se van. Pasó con Camila Bordonava. Sí. Ella se fue a fumar porro al sur. No, vaya hablando. También pasó, hace poco reapareció Moria Goff, que le mando un saludo muy grande. No nos conocemos para nada, pero la respeto muchísimo. Modelo de los 90, Moria Goff. ¿No? Sí. Moria. Apareció como ahora es una mujer con hijos y envejeció un poco. Bueno, todas envejecimos un poco. Qué linda data que me llevo porque todo esto yo lo ignoraba. Dice que el que ignora es fácil de manipular, que lo pueden usar, que lo pueden agarrar, pero esa persona no sabe que está siendo manipulada. Sí. Y todos esos... Y todos esos bambos son del que manipula. Claro. Porque el... El manipulado. El otro va como una meba. Sí. Va como una meba feliz. Y ambos tienen el mismo destino. Mili es... Mili es... Mili es... Mili es un man. Se descubrió todo esto porque la encontraron cuidando los jardines del Hospital Rivadavia. Y le preguntaron... ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Nada. Es vocación de servicio. Este es mi trabajo. Jardinería y plantas. Muy danil. Ese es mi trabajo. Y también rezar. O sea, tiene plata guardada. Porque si te dedicas a cuidar el Hospital Rivadavia de Onda, es que tenés ahorros. Ya que estamos con secretitos de Mili Stegman, les cuento que una vez... Muy largo el pelo a Mili Stegman. Le di un cachetazo a Gabriel Corrado y lo sacó del decorado. Sí, sí. Porque tenía manos grandes en Mili Stegman. Sí. Yo me lo acuerdo. Y son chiquitos los estudios. Mirá lo que son las manos de Mili Stegman. Son manos grandes en Mili Stegman. Me acuerdo perfecto. Siempre lo miré. Tenía un poder. Manos grandes, brazos grandes también. Escuchame una cosa. ¿Conocés la expresión en inglés? Ignorance is a bliss. ¿Qué significa? La ignorancia es un... Bendición. Una bendición. No, porque eso es de bliss. Esto es bliss. Bliss, es otra cosa, pero es por ahí igual. Como ignorancia es una cosa muy grata. La ignorancia es una cosa muy grata. Bueno, creo que... Una cosa muy grata. Creo que le hemos dado un gran cierre a todo esto. Yo quisiera terminar con la importancia de ignorar a ciertas personas. Ay, qué lindo. Sí, es importantísimo. Esto es bárbaro, ¿eh? Quiero que pensemos nuestro corazón dentro de un camión amarillo de Prosegur. Sí. Mentalizamos, ¿no? Nos mentalizamos. En vez del dinero, va nuestro corazón. ¿Cerramos los ojos? Sí, cierren todo. Podemos ser millonarios sin dinero, ¿sí? ¿Cómo? Relacionándonos con nuestro deseo. Y hay gente que nos quiere tumbar. Que nos quiere hacer... Hay gente que está tumbando el club, sí. Que nos quiere dar críticas destructivas o nos quiere manipular emocionalmente. No tenemos que dejar que nos pasen factura emocional. Hay que aceptar sin juzgar. Avisá cuando abro los ojos de que yo seguía. Estaba con el corazón en el camión de Prosegur. Si la otra persona no hace lo que uno espera, no importa. Que no entre el daño. El corazón lo blindamos. Creamos una capa protectora a nuestro equilibrio interior. Eso es ignorar a la persona que queremos ignorar para estar mejores. Descubre el real encanto de la gente que ya no quiere triunfar. FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ